Pues no les voy a mencionar el nombre de aquel pueblito donde ocurrió esto de la curación. No quiero mencionar ni el nombre del pueblo ni el nombre de los protagonistas. Pero esto fue auténtico, auténtico, oíganlo, oíganlo. En aquel pueblito todos vivían calenturientos y enfermos. Habían peste, tose, catarro, fiebre, toda clase de calamidades. A pesar del aire fresco del mundo, tío, de la vida sosegada de los hombres y las mujeres, a pesar de todo había enfermedades, muchas enfermedades. ¿Y saben ustedes por qué? Oigan, oigan. Claro, ¿cómo ya lo vamos a vivir aquí sano? ¿Cómo? Si aquí no hay un doctor, y no hay un doctor, ni siquiera hay un curandero. Es preciso que hagamos algo para que a este pueblo venga un doctor. Así hablaba la gente de aquel pueblo. Sobre todo las viejas que son viejas requeteviejas, todas arraugadas ya, y temblorosas las viejas esas. ¿Ese era el problema, la falta de doctor? No había doctor. No había quien curara a la gente. Todos comentaban aquel asunto y no le encontraban solución. Discutían. Discutían. Unos decían que era que el pueblo estaba poseído por el diablo. Que había que echarle agua bendita a las casas. Otros decían que para qué querían doctor. Y así discutían y discutían. Hasta que un día a uno del pueblo se le ocurrió una idea. Bueno, bueno, ¿qué les parece? Oigan, oigan, oigan. Oigan bien lo que les voy a decir. ¿Qué cosa, señor? Fíjense bien. Este pueblo necesita un deutor. Un deutor, pero de verdad. Sí, sí, sí. Un médico verdadero. Sí, sí. Pero ¿de dónde lo cogemos? Bueno, pues un momento, un momento. Para eso son las ideas, hombre. Aquí necesitamos un médico. Y un médico que sea auténtico, jodido. Un verdadero hijo de este pueblo. No un deutor extraño que va a venir a cobrarnos aquí. Todo lo que no tenemos. Y a dejarnos en la calle. Vamos a buscarnos, fíjense bien. Un médico de este pueblo. Pero no seas loco, Serapio. ¿Y de dónde cogemos un médico? Bueno, bueno, muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a poner las cosas en su lugar. Fíjense bien. Yo les voy a proponer una idea. Una idea que tengo, que creo que va a amar a la... A ver, ¿cuál es, cuál es? Fíjense bien, hombre. ¿Qué les parece que mandemos a estudiar medicina? ¿A quién? A Colachito, hombre, al hijo de la chona Merlo. Jodido, fíjense bien. Ese muchacho es inteligente. Estudió para bachiller, hombre, como... Ah, está bueno, está bueno. Y yo te voy a decir una cosa. Como la mami es pobre, pues no pudo seguir. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, claro que es. Bueno, ¿qué les parece entonces? Fíjense bien. Entre todos los de este pueblo, le pagamos los gastos al muchacho. Y cuando venga ya hecho todo un deutor, todo un médico, pues, ¿verdad? Nos va a curar cobrando unos baratos. Eso es lo que creo yo, pues. Vamos a hacer un trato, pero con él bien hecho. Fíjense bien. Reunimos los reales hoy mismo. Y los mandamos a estudiar a León, nos digo. ¿Qué les parece? Está bueno, está bueno. Bueno, pues. Ay, no era mala la idea de aquel viejito. No, no era mala, sí que los viejos se la saben de todas, todas, ¿verdad? Y como don Serapio era respetado en el pueblo por su edad, aquella proposición no fue mal vista. La gente habló, discutió, dijo, comentó, le dieron los pros y los contras al asunto y por fin decidieron. Bueno. Ya ven, pues, yo sabía, joven, yo sabía que iban a aceptar, hombre. Bueno, pues, yo encabezo la coleuta. Aquí están 20, 25, aquí están 30 pesos. Está bueno que comience con 30. Todos los presentes deben dar lo que puedan, ¿verdad? Y pa' que alistemos a ese muchacho. Lo mandamos a estudiar que se haga médico, joven. Muy bueno, claro. Hoy mismo, hoy mismo comenzamos a alistarlo. Pero dime, Serapio, ¿y si mandamos a estudiar pa' doctor al muchacho? ¿Y resulta que después se queda viviendo en la ciudad? No, 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 no. Nicolacito no es capaz de dejar sola a su mamá, la chona Merlo. Fíjate bien, yo la conozco bien, hombre. Y él además que es inteligente. Si es un buen estudiante ese muchacho. Mucho lo quiere este pueblo, no te imaginas. Pero ve, Serapio, no es el primero que se queda viviendo en León. León es una gran ciudad. Y las grandes ciudades son peligrosas. Yo te repito, niña, que el muchacho no es capaz de engañarnos. No, 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 no. Yo nunca me equivoco. Fíjate bien, el muchacho es bueno. Es un gran muchacho. Y ahí está, esa es la oportunidad de este pueblo que tenga su propio deutor. Ay, sí, claro que sí, pero... Como quien dice, su propio médico, jodido. Vamos a estar claros en eso. ¿Está claro? Bueno, pues, si vos decís, está bueno. No solo es que lo digo, sino que hay que cumplirlo. Si este pueblo quiere tener deutor, pues, que lo pague, niña. Que lo pague. Sí, un deutor es caro, fíjate bien. Un deutor es caro. Cuesta mucho estudiar. Pero si nos unimos todos, pues, de peso en peso, podemos recojar para mandarlo a León. Seguro que así tiene que ser. No perdamos el tiempo. Claro que sí. Fíjate bien, no perdamos el tiempo. Todos dijeron que sí. Quiere decir que todos están dispuestos a poner su cuota, su realito. Eso es todo. Bueno, pues, la idea es buena. Si logramos tener un doctor, eso es bueno para el pueblo. Muy bueno. Claro, niña, claro. Claro, niña. Adiós, remedios caseros. Adiós, cocimiento. Adiós, manteca de garrobo, de cuzuco, de esas pocas chanchadas que le zampan a uno. Polvites de tierra, cáscaras como las de Nando. No. No, 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 no. Un deutor tenemos que tener aquí y que sabe cómo curar las enfermedades. Debemos hacer todo lo posible, jodido, por mandar a Colachito. Hay que ir ya a visitar a todo el pueblo, a pedirles a todos su cuota y vamos a ver. Ayúdenme todos y tenemos médicos, jodido. Bueno, pues, ayúdame vos. ¿Cómo no? Yo te ayudo con gusto, con gusto, vamos. Bueno, pero para luego es tarde. Vamos, vamos, vamos. Comencemos ahora mismo. Ahora mismo todos. Vamos, vamos, pues. Y todo fue hecho en poquito tiempo. Alistaron a Nicolacito, el hijo de la chona. Le compraron cotona nueva, pantalón nuevo, bien bonito. Le compraron una cotona morada, un pantalón verde. Y lo montaron en el tren rumbo a León. No era cuestión. En aquel pueblo eran arrechos, arrechos. Yo les decía, pasó un año, dos, tres, cuatro, cinco. Ya usaba zapatillas para entonces, no usaba zapatones. Seis, siete años. Y el muchacho que hacía era doctor, ya estaba en el año de prueba en el hospital de León. Era inteligente aquel carajo, para que bien inteligentudo. Y en el pueblo la gente comentaba, comentaba y esperaba la llegada del doctor. Ay, je, je. Dentro de tres meses viene Nicolacito. El doctor Nicolacito. Le escribió la chona y le dice que ya es doctor. Y que en marzo termina su año de práctica. Que ya sabe cómo curar las enfermedades. Dentro de tres meses ya tenemos un médico en el pueblo. Claro que sí, hija, claro que sí. Y un doctor auténtico, hijo de este pueblo. Eso era lo que yo quería. Y gracias a Dios, gracias a Dios, que ya tenemos médicos. El médico de este pueblo, hijo de este pueblo. Y llegó el día en que el muchacho se convirtió ya en doctor. Ah, volvió hecho doctor, un buen doctor. Fue recibido por todo el pueblo. Hubo fiesta aquel día y el doctor pronunció un discurso muy emocionado. El doctor había adentrado al pueblo parado en la mejor carreta con los mejores güeyes, adornado con flores rojas. La gente le echaba vivas y todo. Claro que sí. ¡Ey, Nicolás! Nicolás, soy el misterio, no te acordás de yo, no te acordás de yo, jodido. Un momento, jodido, un momento. ¿Qué es lo que le pasa a ti? Un momento, eso de misterio, ¿qué es eso? Agorres el doctor Nicolásito. Nicolásito. Nada de estarle quitando ni gritando manosellos, jodido. Y vamos, griten conmigo, ¡Vive el doctor Nicolásito! ¡Vive el doctor Nicolásito! ¡Viva! Y bueno, desde aquel día comenzó el doctor Nicolásito a curar a los enfermos del pueblo. Toda enfermedad la curaba. No se equivocaba, concho chavo, no se equivocaba el condenado. Siempre daba en el clavo, siempre curaba, siempre. Y en el pueblo todos estaban contentos con su doctor, muy contentos. Desde aquel día que regresó el doctor Nicolásito, todo el que se enfermaba era curado. Y saben ustedes, casi siempre gratis. El doctor era muy dedicado a su profesión y cuando no tenía que hacer, se pasaba grandes ratos en la carpintería de Don Serapio jugando tablero. Así mataba el tiempo. Bueno, lo que quiero contarles es esto. Un día, mientras el doctor jugaba tablero, se apareció la Tunina, la mujer de Cirilo. Le decían Tunina, su nombre era Saturnina. Cirilo era un habitante de aquel pueblito. Doctor, doctorcito, ayúdame, doctorcito, perdóname que le moleste, pero es urgente. Ajá, Tunina, ¿qué fue? ¿Algún niño enfermo? No, doctorcito, es Cirilo. Cirilo. Sí, desde una semana tiene una rasquina en la pata. Le pica y le pica y le pica y le pica y él es tanto... Y él se rasca, se rasca, se rasca, se rasca. Sí, sí, un montón de veces y de tanto rascarse se le ha hecho una llaga, figúrese. Y ahora tiene la pata inflamada, bien inflamada, que parece una catamal de a dos pesos. Está bien. Dispenseme un momento, don Serapio. Vamos a continuar con este tablero, ¿verdad? Ya dentro de un ratito. Decime, Tunina, ¿tiene calentura Cirilo? Sí, doctorcito. Y le puse en la pata este buñigo de jícaro, jabón del pay. También le puse miel de gallina. También le puse ceniz y trementina, pero no se escure el pobrecito. Ay, doctorcito, viera cómo tiene la canilla. ¿Qué será, doctorcito? Bueno, yo creyó que mi Cirilo se va a morir porque la pata la ejede bastante. Como que se le está pudiendo. Grave, 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 muy grave. Está bien grave. Claro, sí. Con todos esos mejujes que le han estado, pues, natural. Debe estar podrido, como vos decís. Ay, caramba, no he terminado este tablero con don Serapio, hombre. Vamos a tener que interrumpir el juego, don Serapio. ¿No será que tiene miedo, doctorcito? Este tablero se lo tengo ganado. No, no, no le tengo miedo. Ahora, si usted me da un papel donde hacer una receta, pues, entonces, seguimos jugando. ¿Yo no tengo papel? ¿No tiene? No le escribo a nadie, mijo. Por eso es que yo no uso papel. Bueno, entonces tendré que ir a la casa de la señora. No, 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 no. Venga, sigamos jugando. Escriba la receta aquí en este pliego de lija número tres que tengo aquí. Tome, tome. Bueno, está bien. No vamos a perder el juego por eso. Está bien, está bien, está bien. Pobrecito. Un cuento. A ver. Sulfa. Faumentos calientes. Está bien, eso es todo. Bueno, toma, mi hija, ve. No te aflijas que con esto se va a salvar tu Cirilo. Le sobas la canilla con esto. Te advierto una cosa, que estas infecciones son muy dolorosas. De modo que Cirilo va a gritar, pero no le hagas caso. No le hagas. Bueno, bueno. Pues esas cosas, pues por lo regular duelen mucho. Sí. Con todas esas cosas que se ha untado, esa cosa está infectada. Confío en que le hará bien el sobado hasta que no quede nada del remedio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y si hay complicaciones, entonces me buscas. Está bien, doctor. Sí, está bien. Y muchas gracias. Gracias con Dios mío. Vamos. 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 Oye, si Dios hace milagro, ¿verdad? No sé cómo a Cirilo no le habían botado la pata. Mierde chancho, cuite gallina, estiércol de vaca. No, hombre, qué bárbaro. Para desinflamarlo, que sea, inflamarlo. Si le habían zampado una infeusión bárbara. Bueno, pero los días comenzaron a pasar y la tunina no volvió. El doctor supuso que ya Cirilo estaba curado. Y no suponía mal. Cirilo en verdad estaba curado. Bien curado. Se lo digo porque el domingo siguiente el doctor vio a la tunina y le preguntó. Ajá, tunina. ¿Y Cirilo? ¿Y Cirilo se curó? No volviste a venir. Quiere decir que se curó, pues. Contame. Ya está bueno. Sí, doctorcito. Hasta ahora puedo venirle a rendirle las gracias. Usted es doctor bien pencón. Sí. Con una sola curación quedó curado, mi Cirilo. Sí, bueno. Eso sí, fue difícil el sobijo que le hice, fíjese. Bueno, pero le aplicaste, pues, el ungüento bien aplicado, como yo te dije. La sulfa y... Le pusiste los fomentos. Todo. ¿Pero qué cosa es eso, doctor? ¿Cómo que qué cosa es eso? Bueno, pues, yo no hice nada de eso. ¿Cómo que...? Sí, no hice nada de eso. Mire, le voy a decir lo que le hice. A ver, a ver. Lo amarré en la cama con unos mecates. Bueno, hasta ahí está bien, porque era muy doloroso eso. Está bien. Le hice el sobijo con toda mi fuerza. Ajá. Sí, figúrese que pegaba unos alaridos de once mil diablos. Yo te lo advertí. Yo te lo advertí. Ay, sudaba el pobrecito y gritaba. Y gritaba cada que el cartoncito que usted me dio le raspaba. Figúrese. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Te lo raspaste con la lija que te di? Sí, yo lo raspé con el cartón que usted me dio. Lo raspé duro, duro. Bien duro lo raspé. ¿Y? ¿Y qué? Bueno, y Cirilo, pues, se curó. Figúrese. Pero ya... Se curó. ¿Pero cómo es posible eso? Pues... Sí, doctor. Se curó, figúrese. Nada más que la canilla, pues... Nada más, pues, que le quedó como un bolillito blanco, blanco. ¿Qué tal? Le lijó la pata, odio. Le doy el hueso blanco, 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 odio. Le voló toda la carne, menos mal que ya estaba mala. Y el pobre doctor no salía de su asombro. La tunina le había lijado la herida al pobre Cirilo. ¿Se imaginan lo que sentía Cirilo? Odio si era para desmayarse. ¿Qué les parece? Pero veían lo que dio. El indio se alivió. Se alivió, odio. Hombre, yo no sabía que usted era tan mentiro, ese pancracio. ¡Ahí nos vemos, ño! Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!